Luego de escuchar los testimonios y los detalles de las acusaciones que se llevan a cabo en el juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, fui a buscar la información astrológica de ambos. Según Astrodatabank, tenemos la carta natal correcta de Johnny Depp. No tenemos la hora de nacimiento de Amber Heard. Por ello, este video se basa en cómo la sinastría de ambos afecta mayormente a Johnny, aunque también podemos ver aspectos de la personalidad de Amber. Para mí, uno de los aspectos más significativos de esta sinastría es la conjunción de Plutón de Amber Heard en la cúspide de la casa 4 y el Lilith, ambos en Scorpio, de Johnny Depp. Este aspecto indica que la presencia de Amber en la vida de Johnny produce la destrucción de una idealización o ensueño, Neptuno en casa 4, que reina en el mundo interno de Johnny. Johnny, al tener a Lilith en casa 4 y en Scorpio, vive constantemente el dolor que ha vivido en su infancia. Aquellos que hayan escuchado su testimonio saben que su madre era una persona muy difícil. Neptuno en Scorpio tiene la tendencia a romantizar el dolor, a verlo de alguna manera hermoso. Junto a Lilith, esta posición puede crear un ensueño en donde lo vulgar, lo sórdido, lo oscuro y perturbador le provee de alguna forma seguridad emocional. El Plutón de Amber Heard viene a destruir este ensueño. En esta sinastría vemos cómo situaciones muy desagradables son en realidad procesos de sanación que demuestran la inteligencia cósmica. A veces esto se manifiesta de formas muy desagradables, pero cuando lo vemos de una manera holística, lo que observamos es la danza que se forma cuando dos almas buscan sanarse. No sabemos si el proceso de sanación se completa con este cruce energético, aunque sin duda lo activa. Plutón despedaza la idealización tanto positiva como negativa de todo lo que Johnny ha vivido en su niñez. No es coincidencia que Amber comienza el proceso de divorcio dos días después del deceso de la madre de Johnny. El sol en Tauro de Amber está en oposición a su Plutón. Además, su sol se encuentra en conjunción a la cúspide de la casa 10 de Johnny. Es muy posible que ella se haya sentido desaparecer cada vez que Johnny se ha sumergido dentro de su mundo interior, su casa 4 en Scorpio, más el Lilith, más Neptuno. Cuando Johnny decide irse a su cueva, el Plutón de Amber, su instinto de supervivencia, se activa. Neptuno en casa 4, Johnny busca paz, tranquilidad, serenidad y cuando se encuentra en Scorpio, esta serenidad es necesaria para poder sentir emociones que son ciertamente intensas. Con Neptuno podemos buscar el alcohol o las drogas como un amigo celestial que nos acompañan la travesía de estas emociones. Neptuno ayuda a sentirlas de una manera más onírica, artística. Cuando el Plutón en Scorpio de Amber se activa, y esto puede ocurrir cada vez que Johnny se mete en su cueva para evitar el conflicto, que es el patrón de esta relación, Amber se vuelve extremadamente violenta, controladora, destructiva, porque siente un peligro irracional que se apodera de ella. El mundo interno de Johnny puede compararse como un lago profundo, Scorpio en casa 4, lleno de alimanias venenosas, Lilith en Scorpio, que lo acechan como si fuera una pesadilla de la que no se puede despertar, Neptuno en Scorpio. A pesar de lo difícil de la relación, esta ha sido una gran oportunidad para Johnny de despertar sus heridas más profundas, ya que ha podido observar sus propios demonios muy de cerca. Por otro lado, Amber Heard, queriéndolo o no, ha finalmente logrado lo que tanto ha buscado, que Johnny salga de su cueva para enfrentar la situación, y en público, como lo sugiere el sol de Amber en la cúspide de la casa 10 de Johnny. Sabemos que es Johnny el que ha querido ir adelante con este juicio, a pesar de que Amber, a través de sus abogados, ha querido frenarlo infructuosamente en tres ocasiones. La violencia de Amber, solo oposición Plutón, es más evidente que la de Johnny, quien tiende a internalizar. Sin embargo, él también puede explotar luego de mucho tiempo y expresar su violencia de forma repentina, aunque precisa. Marte conjunción Urano-Envírego Al estar en el ascendente, es posible que Johnny se hiera a sí mismo accidentalmente. El Marte conjunción Neptuno-Encapricornio de Amber la lleva a defenderse atacando a cualquier cosa indiscriminadamente, especialmente cuando sale a buscar su armonía emocional a través de gestos impulsivos, algo que vemos en la T cuadrada que forma su Marte Neptuno con la luna en Libra y Mercurio en Aries. La luna en Capricornio de Johnny hace cuadratura a la luna en Libra de Amber. Este aspecto indica que no se entienden emocionalmente. En las sinastrías, las lunas en cuadratura no son un aspecto imposible para aquellos que han aprendido a darse a sí mismos lo que necesitan para nutrirse emocionalmente. Pero para aquellos que buscan esto en los demás, este aspecto indica una gran incompatibilidad, especialmente en la vida de hogar. Hay muchos otros aspectos en esta sinastría que señalan una gran atracción entre ambos, así como también muchos conflictos. Al no tener la hora de nacimiento de Amber, me he enfocado en Johnny, como dije al comienzo. Lo que quería expresar es que, a pesar de cómo se ven las cosas, en las relaciones que formamos siempre existe una coherencia astrológica que no deja de asombrar. Cualquier relación significativa que hayamos formado se convierte en una puerta hacia la sanación de aspectos personales a los que no podemos acceder a menos que alguien nos ayude. Nuestro peor enemigo puede ser, en realidad, un alma amiga que ha venido a cumplir con un rol necesario para nuestro desarrollo personal. Esto no significa que debemos mantenerlos en nuestras vidas o darles las gracias a aquellos que parecen querer destruirnos. En este plano, las cosas que vivimos, las vivimos como se sienten. Lo que sí podemos hacer siempre es preguntarnos qué puedo aprender de esto que estoy experimentando y permitir que la respuesta surja en nuestro interior. Desde el punto de vista mundano, estos son dos individuos que no se entienden, aunque inicialmente se han sentido fuertemente atraídos entre sí. Desde el punto de vista álmico, estos dos seres han sido unidos por la diosa Venus para iniciar un proceso de purificación personal que los despierta de ensueños que han construido en la infancia y que necesitan abandonar para seguir creciendo. Espero que el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard sea positivo para ambos, al menos espiritualmente. Si tienes preguntas sobre este tema o quieres proponer un video para el futuro, puedes dejarlos en los comentarios. Si te interesa una lectura astrológica, puedes visitar mi sitio web paulalustenberg.com, en donde ofrezco diferentes posibilidades. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte. Espero que tengas un lindo día. Muchas gracias por llegar hasta aquí.